Los tigres del norte llamaron a los estadounidenses que residen en México a impedir que Donald Trump sea el próximo presidente de Estados Unidos. Solamente en México hay más de 2 millones de ciudadanos americanos radicando en nuestro país. Si esos ciudadanos se animan a salir a votar a través de internet en línea, esa es una gran diferencia solamente. Los tigres del norte se presentaron en el concierto Rise of As One, realizado en la frontera entre la ciudad estadounidense de San Diego y la mexicana Tijuana. Tenemos que empezar a crecer y adaptarnos con la idea de hacer realidad los sueños, de tener la esperanza de que un gobierno que no piense en nosotros, no somos la prioridad, por decirlo así, lo haga por nosotros. Entonces tenemos que hacer la ley de voto a aquellos que ya somos ciudadanos y los que no se han registrado y pueden registrarse en los estados que todavía estamos a tiempo que lo haga. Ese es el mensaje y ese es la paz y la unión que nosotros queremos ver en Estados Unidos. El vocalista de los tigres del norte dijo que no queremos tener en Estados Unidos un presidente racista. Por eso estamos listos para seguir trabajando con la candidata Hillary Clinton, a quien calificó como nuestra única esperanza. Con información e imágenes de José Romero Mata. Enviado a San Diego. Notimex.